Mucha energía nos sale. De las 90 tarifas que actualmente se cobran en Nicaragua por el servicio de electricidad, la Cámara de Energía propone que se reduzcan a 5. Uno paga no por lo que, si sos arquitecto, si sos ganadero, si sos industrial, sino por cuánto cuesta que llegue la energía a tu casa. Y por eso lo simplificamos de esa manera. En el largo plazo eso va a generar mayor consumo de energía y reducción de precios, porque el precio va a estar determinado por la oferta y la demanda. Según el empresario del sector energético, la propuesta que están haciendo es cómo funciona la estructura tarifaria en el 80% de los países del mundo. Y aquí ha habido, por ejemplo, hay 5 pliegos dependiendo qué tipo de empresa turística sos. No tiene sentido. O si sos industrial hay como 20 estructuras tarifarias, lo cual es ilógico. Y por eso es importante que en el COSEP se dé esta discusión, porque ha sido por 50 años que así se ha manejado y es tiempo de que ahora que tenemos recursos plenos de generación a ser más eficiente el uso de esa energía, que es cara, y que el consumidor al final se beneficie. El pliego tarifario en Nicaragua no ha sido reformado desde el año 2001 y este aplica subsidios cruzados de manera que hay sectores que pagan más que otros, como el caso de los clientes del sector comercio y los clientes del sector residencial que consumen más de 300 kilovatios.